¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy les traigo un video con chisme y mascarilla Lo que pasa es que tengo desde cuando una mascarilla que he querido probar Pero también hay chisme coreano, también hay actualización acerca de lo que está pasando Con la comadre Con Haesun y con la comadre Ayehyun Entonces, mientras me pongo la mascarilla para esta face También les voy a estar contando el chisme coreano A ver que sale, hermanas, Dios quiera y nos salga bien este video Porque si no, al final de cuentas, me voy a quedar como el perro de las dos tortas Ni grabé video de la mascarilla, ni tampoco el de chisme coreano Y nos quedamos como estúpidas La mascarilla que quiero probar es esta mascarilla de una marca coreana Que se llama Jijong Esta mascarilla es de barro, es una mascarilla 3D supuestamente Entonces de que te la dejas de 20 a 40 minutos y te deja la piel radiante Como si fueras coreana de nacimiento Ya tiene como dos meses que la compré Creo que esta me costó como 120, 130 Esta mascarilla se pone con la piel limpia después de tu rutina de limpieza En lo que hablo de esta cosa, resulta, hermanas, que hay nuevas actualizaciones Acerca de lo que esta pasando con Ko Hei Sun y Aye Hyun Que lo ultimo que sabíamos es que Aye Hyun había tenido como ciertos problemas En la produccion en la que esta trabajando Que nadie le queria hablar Porque no se querían ver involucrados en este pedo Osea que evitaban hablarle, preferían no hablarle Con tal de no verse involucrados en todo su escandalo de divorcio Y la comadre Ko Hei Sun hizo una publicacion como sarcastica acerca de eso Aunque realmente no lo hizo con esa intencion Supuestamente, pero el publico coreano lo tomo como si hubiera sido asi Despues de eso, pues la comadre volvio a tomar instagram, hermanas Y posteo una imagen Que supuestamente es la imagen que ella iba a utilizar ante la corte coreana Para decir que Aye Hyun si le habia puesto el cuerno Para decir que Aye Hyun si le habia sido infiel Recordemos que hace tiempo Cuando recien inicio todo esto Ko Hei Sun a traves de su instagram Dijo que tenia pruebas Y que tenia una fotografia Donde se veia a Aye Hyun con la bata de un hotel En el cual supuestamente Aye Hyun le habia sido infiel Con otra mujer, con otra chica Despues de eso, salio el abogado de Aye Hyun A decir que esa fotografia Realmente era una fotografia que Ko Hei Sun Ya sabia que existia para empezar Y que esa fotografia hasta ella La habia sacado en un programa de variedades En el que participaban como pareja Hace algunos años atras A ella nadie la bajaba de su burro De que traia pruebas Y entonces Esta semana Ko Hei Sun a traves de su instagram Posteo la supuesta foto Que supuestamente es la prueba De que Aye Hyun le habia sido infiel La fotografia la posteo a traves de su instagram Aunque inmediatamente la elimino Seguramente su abogado le metio la regañiza Porque hermana Si ya, es que yo digo Si ya tienes un abogado Como porque andas haciendo tanto desmadre Como porque se tienen que estar diciendo las cosas en instagram Independientemente de quien tenga la culpa Hermanas Desde que inicio este pedo dijimos Desconéctale el internet a la señora Y nadie lo ha hecho Hermanas La que si iba a poner la mascarilla Y nada mas esta hablando de chisme Pero bueno Ya abri la mascarilla Ah Ok Esto viene muy Mmm Bitch Miren como viene esto Ok Viene asi Y al parecer es en dos partes Esperenme Entonces La hermana Posteo la fotografia Con la excusa De que esta fotografia Que ella posteo Iba a ser utilizada Originalmente Como la portada De su mas reciente Single Que el publico Recordemos que Hace un par de semanas atrás La comadre publico un single Que se llamaba Deseo morirme Me quiero morir Entonces ella dijo Que esa fotografia Iba a ser La portada De su single Pero pues ya no fue asi Entonces les digo La comadre Hace unas semanas atrás Publico una cancion Un single digital Llamada Llamado Me quiero morir Ese tema Causo mucha controversia Por la letra Por el titulo Y ya saben que Me estoy poniendo esto De la mascarilla Porque es un pedo Hermanas Estar contando chisme Y Ponerse la mascarilla Es un pedo Les estaba yo contando Despues de que Kohei Sun Revelo esta fotografia A traves de su instagram Que es una fotografia Donde se ve La mitad de un cuerpo Con una bata De baño De un hotel Que tiene la letra W Y las comadres De dispatch Salieron a decir Que iban a investigar Acerca de esa fotografia De que se trataba Esa foto Y empezaron a investigar Acerca De los hoteles Que tuvieran Un logotipo Parecido al que aparecia En la bata De la fotografia Que posteo Kohei Sun Y revelo Que esa fotografia No se trataba De ningún hotel Que estuviera En Corea del Sur O sea Que se trataba De un hotel En el extranjero Dispatch Sigio con la investigación Y descubrio Que hay un hotel En Singapur Que tiene batas Muy similares Y que usan Una tipografia Muy similar A la que aparece En la imagen Que posteo Kohei Sun Llamaron al hotel Y el hotel Les dijo Que desde hace tiempo Cambiaron Las batas De su hotel Pero que Hace varios años Atras Utilizaban Batas Muy parecidas A las que aparecen En la fotografia De Kohei Sun Preguntándole A la agencia De Aye Hyun Descubrieron Que Aye Hyun Viajo a Singapur En el año 2012 Y ustedes dirán Ay hermana Entonces si fue Si hermanas Pero en el 2012 Todavía no se conocían Estos dos Kohei Sun Y Aye Hyun Se conocieron Hasta 2015 Cuando juntos Protagonizaron El drama Blue Así va quedando La mascarilla Dios quiere Me sirva Esto me lo tengo que dejar 40 minutos O hasta que se seque Completamente Después de todo El pelo que se armó En redes sociales Y que el público Coreano Se le fue Encima Kohei Sun Nuevamente La comadre Ni tarde Ni perezosa Quitó la imagen De su Instagram Posteó Otra mensaje En el que dijo Que nos iba a explicar Cómo es que Ella se dio cuenta De que Aye Hyun Le estaba siendo Infiel Y todo esto Hermana Eso no es Asunto mío Eso Revela celo A la corte coreana A los jueces Y ya Cuando se resuelva Eso allá Entonces vienes Y nos cuentas El chisme Bien hermana El chiste es que En ese mensaje Que puso Dijo Ella Que se había dado cuenta Que Aye Hyun Le había sido Infiel Y que Ella estaba Muy dolida Y que No podía creer Cómo es que Una persona Que supuestamente La amaba La había sido Infiel Y que Ella le había dado Todo en el matrimonio Y que al principio Ella sí Estaba muy enojada Que al principio Ella sí quería Que él no tuviera éxito Que estuviera arruinado Pero ahorita Ella ya se siente Más tranquila Y nos anunció Que se va de Instagram Que ya no va a regresar A Instagram A publicar nada Sobre Aye Hyun Porque ella ya No lo ama Porque ella ya Está feliz Ella es una persona Zen Hermana Pues cumple tu palabra Porque eso nos dijiste Hace como 15 días Que ya te ibas a dar un retiro Y nada más No te retiras Y no sacas una canción Que con el título Nos pones los pelos de punta Se nos va la peluca Para atrás ¿Por qué dices Que te quieres morir Hermana? No es que tú tengas La culpa Pero hermana Creo que eres tú La que está haciendo Más escándalo Ahora entendemos Hermana Que estés dolida Y como dijiste Lo querías ver Destruido Sí hermana Pero pues ¿Qué ganas con eso? O sea Destruido o no destruido Hermana Él no te va a volver a amar Entonces Vamos a esperar A que se seque esto Hermanas Ya que se seque Regreso con ustedes Para quitarmela Y ver los resultados Se me pasó a decirles Que quien Hablo también Acerca de la fotografía Que reveló Covison A través de su Instagram Es el abogado De Aye Hyun Que dijo Que así Efectivamente Según los reportes Que hizo Dispatch Aye Hyun Había estado En el año 2002 En Singapur Pero que en aquel momento Todavía no conocía A Covison Es un Hermana Se supone Que esto ya se secó La verdad es que Todo de De la mitad Para arriba Ya está bien seco Y esto si se pegó bien Pero Esta de acá abajo No se pegó Y es porque Como cuando me la puse Estaba contándoles el chisme Y estuve hablando Pues evidentemente No se logró pegar bien Aunque realmente Lo que me importaba Era que se pegara De la mitad Hacia arriba Especialmente en la nariz Que es donde más puntos negros Nos sacan Entonces Hay que quitarnosla Despacio Según lo que dice Ay Según lo que dice El Ay Si se siente Muy Muy pegado Ay hermano Si se pegó Ay si se pegó Bien fuerte Entonces te queda La piel de que Ay Pálida No si la pálida La muerta Entonces Me la voy a ir a quitar Con agua tibia Según lo que dice Las instrucciones De la mascarilla Y ya regreso Para que veamos El resultado De todo esto Hermanos Ya me fui A quitar Los restos De la mascarilla Pero la verdad Es que Yo no veo Ay Ok A ver A ver A ver A ver Según yo Si la veo Muy cambiada Pero no tanto Ustedes Ustedes que dicen Si se ve Muy cambiada Mi piel De como Iniciamos Este video Ahorita Si hay un cambio Ustedes lo pueden ver La verdad es que Yo no se Pues la verdad es que Si se ve un poco Más mate La piel Pero tampoco Es como que digas Uy El gran cambio Sabes La verdad es que Oh No lo se Estoy muy confundido Con esta mascarilla Tal vez Tenía muy altas Expectativas Ahorita como Ya me quité la mascarilla Y ya me voy a dormir Más al rato Entonces Me voy a poner Este serum Este serum Que es de Brocoli Ya lo llene Y me lo voy a poner Todo 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 Por toda la piel Este serum Con esencia de Brocoli Te ayuda a humectar A darle brillo a la piel A que se vea más sanita Si ustedes quieren ver Más videos Así como este En el que estoy probando Productos de skin care Y les estoy contando Chisme coreano Díganmelo acá Bajo la caja De comentarios Y estaremos grabando Más videos Así No olviden seguirme En mis redes sociales Compartir este video Con todos sus amigos Y suscribirse al canal Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye